Bueno, aquí estamos de visita en la casa de mi abuelita Rosaura, Catalina Reyes, Catalina Rodríguez Cuello. Ahí va mi Juana, está el maestro, maestro Fulcamello, Fulcamello maestro. Lo tiene gorda la pandemia. Está mi tío Carlos, está Ángel Vera, fulbolista, tenía que jugar en la SU-14, pero me lo traje para acá. Está mi brother Gustavo, Gustavo, un saludo especial. Está ayudando, estamos ayudando aquí. Hay que bajar la mercadería. Está el perrito, saludos el perrito. Estamos el maestro Constante. Están los perritos. Se bendiga. Están mis brothers, Gustavo, vienen aquí al campo La Victoria a saludar a mi mami Juana y a mi abuelita Rosaura. Bueno, mi gente, Dios les bendiga. Hoy, domingo 3 de septiembre de 2023, ya me tocó día libre, sábado y domingo. Ya llegó de visitar a mi abuelita Rosaura Catalina Rodríguez Cuello. Ahí estábamos con mi abuelita Rosaura visitando su hermoso hogar, su hermosa casa. Patricio, ¿dónde está Patricio? Quita su casa, gracias a Dios y gracias a su hijo Ángel Reyes, que le ha ayudado. Un hombre humilde, un hombre que ha sabido valorar a sus padres. Saludos de esposa mía, Gloria Violeta. Este padre, pero miñita no me dio ni un calzón. No, nunca, 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 nunca. Un día me dio un vestido bien floreado, como para cortina. Nosotros somos pobres y mi papito nos compraba fina las cosas. Un corte para la una de un color y otro corto de la de otra. Y no prendes, ahí se lo tiene por allá. Pero a ver si es de tela fina, mami. A ver si es de tela fina el vestido, ¿no? Floreado como para cortina. Para cortina. Tenía rojo, tenía azul, tenía amarillo, tenía de todo. Ay, la tierra, la casa de la... Ay, mi abuelita, eso. Miren cómo está con ella prendiendo. Está la plantita. Mami, esa planta de coco, sí, sí, sí. Camisito, todo se cayó, yo no sé por qué se cayó. Digo que está mal encerrada. No, pues aquí ya está lo último, mami. Aquí ya está lo último, ya. Patricio, ve el gallo. El gallo está festejando. Está festejando el gallo. El gallo está festejando. Están los patos, las chiquenas. Chiquela, 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 chiquela. Chiquela, chiquela. Chiquela. El gallo con su hembra, su pollita. Ahí está el gallo con su pollita, la está protegiendo. Cógela, cógela. Cógela, cógela. El gallo con su pollita. Vemos al pato, Patricio, tú eres Patricio. Tú eres Patricio, no, él no es Patricio. Ahí están los patitos y los pollitos. Los patitos. Ven. Come esto. Coman, 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 pollitos. Y los otros. No quieren comer nada, no pueden trepar. Vamos a treparlos aquí para que coman. Vamos a treparlos aquí para que coman. Vamos. Este patito bonito. Miren qué hermosura de patito. Cuando están chiquitos son bonitos. Ya cuando están grandes. Se ponen más hermosos. Pato, 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 pato a ti no te llamamos llamamos a la vamos a ver los patos los pavos patricio patricio vives o no vives patricio 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 vive o no vives patricio 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 vive o no vives patricio donde esta patricio ya se fue patricio patricio negrito negrito con blanco están los pocos animales que han quedado después del diluvio aquí en la victoria los diquefenómenos de niños se llevaron a patricio también se llevaron a patricio a la casita de los animales pato pato pavo gallo maría maría está corriendo bueno no está patricio un minuto de silencio por patricio un minuto de silencio por patricio ahora tú quieres ser mi nuevo amigo ven acá ven pato 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 tenemos el maestro Bucunstanti trabajando ayudándole aquí en el abogado a mi abuelita Rosabra Catalina quita el perro sarnoso perro sarnoso salud perro sarnoso pobrecito y hay que echarle que echarle aceite quemado amarrarle a echarle aceite quemado para que se le salga la sarno al pobre perrito y pueda salirle pelo nuevo cabellera nueva a ver no maestro un baño primero si un baño para que salga esa contra y ahí el aceite ajá el aceite y los dos están así si no se llena si no ese animalito se hace como se le hace como una masa con el aceite pobrecito el perrito como te llama perrito doggy vamos a llamarte doggy doggy parecen esos perros que se le sale el pelo y son de la de la india los árabes ajá si esos perros que son son sin piel son sin pelo esos perros tenía un vecino para él dice que era un perro fino perro fino horrible ese perro para él tenía paro si bueno vamos a seguir grabando aquí estamos con la pollita la polla la polla cabraba la polla la polla la pollita un trabajo full trabajo aquí en campo la victoria y se levanta a mi que hora se levanta 5 de la mañana que le cayó no es que tiene que ponerse las gafas aquí no sé qué que tengo mira de aquí ah ya tiene una telita ya le saco ya le saco no 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 tengo que andar con las manos no no con un tiene una telita con una tierrita ahí ya le saco ya le saco la lavadora full internet ángel vera aquí están cocinando las cocineras de el paulito cauteño como es el monito cauteño aquí estamos una gran experta ayudante del monito cauteño ahí está otra ayudante Isaura mi esposa ah perdón Gloria Violeta perdón Gloria Violeta es la plantita acá viene a visitar la plantita ya no vale ya no vale en la cocina ahí a lo humilde a lo humilde a lo humilde la cocinita ya vamos a desayunar son las 9 de la mañana señores 9 de la mañana vamos a ver 9 y 52 9 y 52 de la mañana 9 de la mañana señores 9 y 52 9 y 52 bueno nos vamos a despedir chicos nos vamos a despedir Rubai 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 extranjera Estados Unidos llegó Estados Unidos chau Rubi chau chau que le bendiga cuídense chau de visita sábado y domingo donde mi abuelita bueno estamos domingo todos los fines de semana donde mi abuelita chau 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 Gracias.